Señoros en estudios, amigos televidentes, buenas tardes. Con una capacidad de cobertura, tanto en las zonas urbanas como rurales, a través de 54 cámaras de videovigilancia, se inauguró hoy la quinta sala de operaciones en el cantón Rumiñahui del EQ911. 44 funcionarios, entre Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Agentes de Tránsito y del Ministerio de Salud Pública, atenderán más de 1.700 emergencias que se gestionan desde el EQ911 de Quito. Esto nos va a permitir que las instituciones se puedan comunicar entre las instituciones, entre las salas operativas que estamos implementando, 10 a nivel nacional, y entre todos los 16 centros operativos del Servicio Integrado de Seguridad. La tasa de homicidios y de asesinatos en el cantón Rumiñahui se ubica en 0.8 casos por cada 100.000 habitantes. El ministro del Interior, José Serrano, asegura que la videovigilancia ayudará en la labor que desempeñan las instituciones de emergencia. En esta articulación, con esta sala desconcentrada, aquí en el cantón Rumiñahui. Que ustedes, ciudadanos de Rumiñahui, también vivan en paz, en tranquilidad, vivan sin miedo. Para los moradores del sector, esta fue una excelente noticia. Tenemos los ojos de águila, como llamamos, para proteger la seguridad integral del hipopatía. La meta del gobierno nacional es la implementación de 10 salas como estas a escala nacional. Las mismas que estarán conectadas con los 16 eco-9-11 que ya funcionan en todo el país. Es lo que les podemos informar hasta el momento. Continúan ustedes con más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karen.